A Rapper Day, 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 a Rapper Day. Hey yo, ¿qué transa? Un saludo para toda la pandilla que nos esté sintonizando en este martes de podcast. Pues ya andamos en el episodio número 79 y pues es un verdadero honor presentarles este episodio. Titulado Amor y Dedicación, donde nos enlazamos hasta Sevilla City con mi homie Puto Largo, un carnal con una trayectoria bastante extensa, bastante camino recorrido, un chingo de cosas muy interesantes que nos estuvo contando este homie, desde el día cero prácticamente hasta lo más nuevo que acaba de lanzar, nuevo disco, los nuevos materiales que están en proceso y pues un chingo de cosas más. Un chingo de gracias para mi homie Puto Largo por haber sido parte de esta saga de podcast. Chido para toda la pandilla que está a truchas con los episodios del podcast de Rapper Day. Este, no olviden suscribirse, no olviden activar la puta campanita y no olviden comentarnos a quienes les gustaría que invitáramos este para ir armando la conecta. Chido para toda la pandilla, este es el episodio número 79 titulado Amor y Dedicación. Chido. Chido. Hermano, ¿cómo nos encontramos este sabadito? Bueno, estupendo, tío, súper bien. La verdad es que hoy tengo día libre y los días libres pues me los dedico a mí completamente, ya sea o a no hacer nada o a no parar de hacer cosas como hoy, por ejemplo, que no paro de contactar. Yo es que estoy ahora mismo siendo mi propio manager, hablando hoy con salas, que me estoy preparando conciertitos por aquí, por Andalucía, por la región donde yo vivo. Y nada, tío, súper bien, tío. La verdad. Entonces ahorita te reportas desde Andalucía. Yo vivo en Sevilla. Sevilla. Mejor, un poquito. Yo vivo en Sevilla y eso, Sevilla digamos que es una ciudad que pertenece a Andalucía, que es como una comunidad autónoma de varias ciudades. Ok. Oye, hermano, ¿no? Pues antes que nada agradecerte pues el tiempo de ser parte de esta tranza de los podcasts de Rapper Day. Básicamente la línea de este proyecto pues es hablar con gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Piezas claves ahí dentro de la cultura hip hop. Pues ya he tenido la fortuna de hablar con varias pandillas de allá de España. Y pues un honoraxo que seas parte de esto, hermano. Para mí es un placer, tío. Ya te dije que cuando me dijiste de hacerlo, encantado. Yo te sigo, sigo tu cuenta hace un montón de tiempecillos ya y me alegra que estés ahí dando muestras de nuestra cultura todo el rato. Ya, hermano. Eso se valora, se valora un montón. Entonces, por supuesto que para mí es un placer colaborar, tío. Perfecto. Me siento muy parte, muy parte de esta cultura y quiero, en la manera que sea posible, apoyarla siempre. Yeah. Hermano, en tu particular caso, este, ¿cómo fue para ti la primera conexión con el hip hop ahí en la zona? No sé si sea donde estás ahora mismo o estabas en otro lugar anteriormente, pero ¿cómo se dio esa primera conexión con el hip hop para ti? Mira, lo que yo recuerdo, bueno, yo sigo viviendo en el mismo lado. Yo me crié aquí en Sevilla, en el barrio de Pino Montano y la verdad es que yo era metalero, yo escuchaba metal, death metal. Yo escuchaba lo durísimo. Pero claro, todavía no estaba muy definido mi gusto. Hasta que un día, gracias al, en verdad fue gracias al baloncesto, porque yo desde adolescente, desde pequeño, me metí a jugar al baloncesto. Y quieras que no, como que siempre el rap ha estado como muy pegado, ¿no? Al básquet. Y tenía colega, tío, un colega que tenía familia en bases americanas. Aquí tenemos, en Andalucía, tenemos dos bases americanas, una en Morón, que está aquí muy cerca, y otra en Rota, que es Cádiz. Y claro, al tener esto tan cerca, pues nos llegaba, nos llegaba musiquita, tío. Y a mí, ya te digo, las primeras cositas que me llegaron, me cambió la cabeza, tío. Era cuando yo estaba acostumbrado a otra cosa. A ver, yo he escuchado de todo. A mi casa se ha escuchado buena música desde pequeño, música negra, pero no rap. Pero sí, Stevie Wonder, se escuchaba a Santana, se escuchaba a Michael Jackson, se escuchaba un montón de cosas. Pop, rock, de todo un poco. Y que era que no, siempre la música negra estaba, ¿no? Pero el rap llegó así, llegó en la calle, llegó en el bar, en el baloncesto, llegó colegas que, mira, tío, tengo esta cinta, tío, escúchala, a ver si te gusta. Y claro que me gustó. Me volvió loco. Y decía, esto no puede ser, esto es, esto es lo que yo quiero, es lo que me gusta a mí. Y había escuchado de todo, ¿eh? Sí, sí, fíjate, por ahí había leído, creo que un tipo de documental acerca de los inicios del rap en España. Y sí mencionan mucho eso de las bases militares que se establecían ahí. Fueron básicamente un parte agua, ¿verdad? Para llevar ahí el hip hop. Hombre, algo bueno tenía que tener, ¿no? Sí. Oye, y luego, y luego, por decir, este, ¿y en qué momento ya como que decides empezar a rimar o empezaste con alguna otra disciplina? ¿Ya cuando empezaste a conocer un poco esta cultura de hip hop, cuando viste en el graffiti, el breakdance, o fue directamente empezar ahí como que a querer rimar? Mira, yo intenté, como buen hip hopero, intenté encontrar mi sitio. Sí es cierto que cuando fui consciente de lo que era el hip hop, de los elementos que tenía, pues a mí, mira, sí es cierto que el breakdance apareció en mi vida antes que el hip hop. Yo me acuerdo que tenía 11 años o 9 años por ahí y un vecino mío tenía un parque así infinito, pero hecho un rollo, lo tiraba allí y nos poníamos a intentar hacer molino, pero era electro lo que escuchábamos, ¿sabes? Era música sin electrónica y claro, luego cuando descubrí el hip hop era como, joder, yo me he descubierto esto a mí, yo soy frustrado, a mí me encanta el baile, pero no, no, se me da bien bailar, tengo el ritmo, ¿no? Pero ese tipo de baile no se me da muy bien, es muy aparatoso, soy, mido dos metros, tío, es muy aparatoso para mí, ¿eh? Sé pinchar, me encanta, probé también el graffiti, soy muy malo. Ese tipo de arte se lo ha llevado mi hermano, mi hermano de sangre es, ha sido siempre un grafitero de toda la vida y es una locura, él es el que me hacía las portadas de mis discos, me hacía también música, era el Candela Club. Este tío es un artista, se va a hacer de todo el cabrón. Entonces, claro, pues llegaron todo este tipo de cosas, yo a las probé, pero antes de que yo escuchara rap ni nada, yo escribía, yo tenía mi diario, escribía mis pensamientos, las cosas que no eres capaz de decir para afuera, todo ese tipo de cosas, pero no le ponía rima. Entonces, el día que probé a hacerlo fue, era un día que me encontraba muy mal porque yo en el baloncesto tuve que dejarlo, me lesioné. Yo era, la verdad es que tuve un camino en el baloncesto bastante guay porque era muy malo y pasé de ser muy malo a ser puto bueno, ¿sabes? Muy bueno. Pero cuando llegué ahí ya estaba muy lesionado, tío. Tengo el tobillo, me lo lesioné muchas veces y era como, fah, tío. Y estaba en una de esas, tío, que ya me habían dicho que tuviera cuidado. Y empecé a escribir, tío, a escribir pero con ritmo. Lo que pasa es que las primeras rimas no escribía sobre cosas profundas mías, sino escribía de la influencia de lo que escuchaba. Yo escuchaba, bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque siempre me ha gustado, por ejemplo, el rap positivo de La Soul, de Atribical Quest. Pero yo escuchaba mucho rap gangsta, Fawad Boy, escuchaba cosas muy Bonsu Harmony. Entonces, yo cuando traducía las letras, pues aunque no viviera lo mismo que vivían ellos, pues intentaba escribir eso, ¿no? Era un niño, ¿no? Intentaba, porque no sé qué. Si te pones, te saco la pistola. Hablaba de gilipolleces máximas, ¿sabes? Hasta que alguien me dijo, tío, ¿por qué no escribes de tu realidad, ¿sabes? De las cosas que tú vives, tío. Y empecé, empecé, tío. Éramos malísimos, como nadie me hace sabiendo, ¿sabes? Y ahí empezó todo, tío. Me encantaba, tío, escribir con ritmo, tío. Era como, a mí siempre me gusta también cantar mucho. He sido un cantarín. Entonces, era como todas las estrellitas se unían para que yo hiciera eso, en verdad. Y ya cuando empezaste a escribir tus primeras letras y todo esto, ¿empezaste tú como solitario? ¿O ya tenías como que tu crew con la que empezaste? ¿O cómo estuvo ahí ese proceso? Yo cuando empecé a escribir, no tenía crew ni nada, tenía colegas y eso, pero es que ahí no había nada, tío. Ahí todo era campo ya, todo era campo. No había productores, no había filmmakers, no había nada. Si tenías un colega con ordenador, era complicado, ¿sabes? Yo recuerdo mi primera instrumental y mi primera instrumental fue grabar de casete a casete un cachito libre de rapeo, que no había nadie rapeando, de Public Enemy. Y yo fui miliétricamente empalmando el cachito una vez, otra vez. Eso era trabajo de chino, vamos. Hasta que conseguí tener dos minutos y pico para poder rapear a gusto. Eso fue mi primera instrumental. Pero yo, tío, a mí me pasa algo que yo desde que entré en la movida rap, en el hip hop, percibía una cosa que no iba conmigo y era la competitividad. Siempre yo el número uno, yo el mejor, no sé qué. Yo siempre he concebido la música compartiéndola, ¿sabes? En equipo, en unión. Que mi colega rapee mejor que yo, para mí es bien. Entonces, siempre me ha chocado mucho la movida. Bueno, te digo que en mis principios no era tanto así, ¿sabes? Pero se iba por ese camino, ¿sabes? Era lucha de polla, lucha de egos. Y a mí eso nunca me ha ido, tío. Ni me fue, ni me va, ni me va a ir. Porque yo no soy así, ¿sabes? Entonces, yo siempre he concebido, en este caso, el rap con más peñas. Por eso, me hice una lista, literalmente, una lista con las posibilidades de montar un grupo de todos los raperos que conocía en mi ciudad. Desde el Nico de La Gota que Colma, hasta el Cesta Peña de Mairena que conocía, que vinieron un día a un concierto mío que yo tenía. Bueno, espérate, espérate, me he saltado algo. Yo formé un grupo primero, se llamaba Toque de Queda, cierto es, con unos amigos de otro barrio. Pero ese grupo duró muy poquito. Y ahí fue cuando dije yo, hostia, voy a ver qué hago, tío. Quiero montar un grupo con otra peña, tío. Y un grupo que dure, ¿sabes? Y ahí conocí, ahí pues me decidí por la Peña de Mairena y montamos dos más. Que era dos más. Después fue dos más críos. Sí. Y ahí cuando llega este proceso de Doc McRew, que fue que ya como a finales de los noventas, más o menos. Sí. Y ahí eran colegas cercanos que eran también les gustaba la movida rap. Y fuiste ahí como que reclutándolos o cómo estuvo la acción. Yo me reuní con ellos y se lo comenté. Ellos tenían ya como un grupo entre ellos, se llamaban La Clave. Y querían montar algo. El caso es que al final, pues... Tío, pues la cabra tira al monte. Y así fue, tío. Esto es muy guay, tío. Porque vivimos esa época maravillosa. La vivimos en directo, tío. Vivo y en directo. Porque a nosotros nos llegaban las revistas americanas. Yo me acuerdo, tío. La primera vez que salió la primera referencia de Butan Clan, la viví en el momento. Que fue el primer vídeo que vi de... La Butan Clan, ¿no? Pero era un tema de Method Man. Yo en inglés no sé pronunciarlo, ¿vale? Pero el tema se llama Method Man. Ah, ok. Pues ese fue el primer vídeo tema que vi y escuché de Butan Clan. Y lo vivimos, ya te digo. Así, cuando salió. Y era como... Yo vivío eso, compadre, ¿sabes? Era la hostia. Si es cierto que un poquito antes lo de Tupac, Notorious B, todo el rollo, eso nos llegó más tarde. No nos llegó tan al momento, ¿sabes? Pero cada vez nos poníamos más al día, ¿sabes? Oye, y luego en ese momento, por decir que se empieza a formar Doc McRew, o cuando estaba Toque de Queda, ¿qué era lo que había en ese momento de escena hip-hop ahí en tu zona? Pues mira, en mi zona, con Toque de Queda, por ejemplo, lo que había SFDK, por ejemplo. SFDK era, digamos, el grupo que más pegaba, ¿no? No todavía pegaba fuertísimo, pero ya había pegado. Ya se conocía un montón y tal y cual. Y eso por ahí. Después por Barcelona. Yo escuchaba psicogijópatas, escuchaba, por supuesto, CPV, tío. Yo me iba escuchando a esos cabrones, tío, que madre mía. La puta OPP. Ellos ya estaban, tío, cuando nosotros formamos. Escuchábamos esas cositas, ¿sabes? Estas experiencias. Te he dicho, en verdad, las que más me molaban, ¿no? Hasta que salió solo lo solo, solo lo solo, que es mi grupo por excelencia favorito de España, vamos. Que si eso me lo ibas a preguntar, ya tienes la respuesta. Una vez me hicieron una pregunta en una entrevista, me dijeron, ¿qué eres, violadores o SFDK? Y dije, hostia, violadores. Pero en realidad, luego no pude retractar, ¿sabes? Pero no eran ni de violadores ni de SFDK, tío. Que me gustaban también. Sí, sí, sí. Yo era de solo lo solo, era lo que me ponía los ojos de punta. Bueno, eso era el Griffith, tío, oye, Juan. Uf, mucha tela. Y después, como en sí, como en sí en España, para que ya lo sepas, el que más me ha gustado y me gustará siempre es Juaninaca. Juanin, de huevo. Juanin es top para mí, tío. Lo digo con mucho orgullo, porque para mí es un orgullo haber conocido, compartido y vivió experiencias con él, vaya. Un referente, Juanin. Un referente, un referente que, la verdad, que históricamente se le recuerda muy guay, pero está muy infravalorado, hermano. Sí. Un genio, hermano, un genio. Oye, y luego ya por decir, pues, se forma Doc McCrew, sacan una maqueta, primero la de Todo Llega, ¿no? Y luego, pues, yo creo que ya como que lo que los impulsa un poco más es cuando ya sacan, ya están aquí, ¿no? Ahí ya estaban con una disquera en ese momento. Con Ya Están Aquí teníamos el apoyo de SFDK, de Oscar, los daban música, ellos hicieron un tema con nosotros también, pero todavía no había disquera. Ya Están Aquí fue la que, la maqueta que nos abrió la puerta del, digamos, de las disqueras. Y, oiga, pues, la primera oferta que nos llegó fue con esa maqueta. Y sacamos el Masi Single de Antihéroes. Antihéroes. Y a continuación, pues, el maravilloso Pro Masacre. Y clásico. Este, más o menos, pues... Hace poco lo escuché, tío, y me volví loco, tío. Cuando lo escuché, digo, mira lo que éramos, tío. ¡Guau! Oye, cuando sacan este de Antihéroes, más o menos ahí como que en ese lapso empiezan como que las giras. ¿Pues cuando salen como que la primera gira para México o fue un poco después? No, pero esas giras, o sea, nosotros como dos Macrios nos hemos girado, tío, en Sudamérica. Bueno, con SFDK. Claro, es que a mí me cogió todo eso como corista. Ellos me ofrecieron ir con ellos de apoyo. Y me pegué con ellos, no sé si seis años o por ahí. Y, claro, viví experiencias muy bonitas con ellos. Fui a México. Fuimos por ahí en DF, en Guadalajara. ¿Dónde más estuvimos, tío? Es que tengo lo que tengo más... Ah, no me recuerdo, tío, que tengo más presentes con Legendario, que fui la última vez. Estuvimos en Zacatecas, en Monterrey, en Guadalajara, pero no estuvimos en DF. Estoy enamorado de Guadalajara, tío. Me encanta, tío. ¿Tú dónde vives, por cierto? Durango, Gómez Palacio Durango. Durango, tío, vale. ¿No lo has tenido el placer de conocerlo, tío? Sí, en el norte de México, más o menos. Va a ser rumbo de Monterrey, pero aquellos rumbos... Vale, 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 vale. Sí, tuvimos experiencias muy, muy bonitas por México, de verdad. Y ahorita que hablas de Guadalajara, pues yo creo que fue en esa primera visita que diste para acá que surge un clásico junto a De lo Simple y El Satu, ¿no? Sí, tío, ¿eh? Curioso, curioso. Muy guay, tío, en verdad. Hicimos muy buenos contactos allí, tío. Cuando digo bueno, digo de gente buena, de gente guay, tío. Macho, por ejemplo, en Guadalajara también. En Glitter, gente súper bonita, tío. Gente pura y muy involucrada, que es lo que me gusta a mí, involucrada con la cultura. Sí, está bueno, está guay. Oye, yo... Tengo muchas ganas de volver, muchas, muchas ganas de volver, la verdad. Ahorita que mencionaste la palabra clave, Block Massacre, el clásico, también, pues ya conforme se iba dando la... Se iba concretando la charla, pues me puse a darle como que una empapada nuevamente a todos los materiales. Y sí, como tú dices, volver a escuchar Block Massacre es volver a la preparatoria y esa época de braille total. De locura, de todo vale a la hora de expresar y diversión también, ¿sabes? Porque yo siempre lo digo, digo, mira, Rico no me ha hecho porque, por desgracia, éramos muy jóvenes y no sabíamos de papeles y de firmas y de contratos. Entonces, pero diversión y risas, muy pagado, ¿eh? Muy pagado. Me lo he pasado muy bien. Que al final es lo que te llevas, ¿no? Sí. Creo yo, ¿no? La vivencia de haberlo pasado bien. Al final el dinero se va y las malas experiencias también que te hacen aprender, ¿no? Que mi experiencia con Don Macri ha sido genial, genial. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Ajá. Y por decir, en este LP, ¿en dónde fue grabado este material? Eso fue grabado aquí en Sevilla en un estudio que se llama, que por aquel entonces era, wow, el estudiaco. Estaba un estudio profesional, la primera vez que íbamos allí nosotros estábamos acostumbrados a grabar en habitaciones de colega con el hermano durmiendo en la litera, ¿sabes? Era, y pasamos a, es un estudio que se llama Alta Frecuencia y allí grabamos con Olivier de Cham en Paz Descanse, que murió. Este hombre francés, tío, mezcló y masterizó el disco allí de, no, no, no masterizó, lo mezcló solo. ¿Quién lo masterizó, tío? Fernando, creo que fue. No me acuerdo muy bien. Pero lo hicimos con él, tío, fue una experiencia también muy guapa. Estar en un estudio grande, allí grabamos con Keishio, vino Juan Inaca también a grabar su colado. Wow, fue impresionante, tío, la verdad. O sea, pero me di cuenta de algo muy importante, ¿no? De que donde estoy más cómodo es en una habitación, cerradita, la intimidad. Tío, el rap, no sé, tío, no por tampoco ponerme purista, ¿sabes? Pero, ni poner cliché, ¿no? Pero yo siento el rap grabar, bueno, el rap no solo, solo todo tipo de música, tío. Me siento mejor cuando estoy, ¿sabes? Como más personal, ¿no? Claro, más cerquita a todo, ¿sabes? En donde grabamos era un estudio, tío, de cine, gigantesco. Yo miraba para atrás y veía un piano de cola allí al final, ¿sabes? Era como, oye, sí, tío, era muy acogedor. Oye, y luego ya después de esto, pues comienza tu faceta de solitario, ¿no? Después de este LP con Doug McCrew, después surge inspiración, ¿no? Inspiración surgió después, creo que de la octava plaga, ¿no? No, sí, fue después de Blomasa, que perdón, perdón. Es que yo no me lo he repasado. Tú sí, me voy a fiar de ti, me voy a fiar de ti. Sí, ahí fue, eso fue en verdad, yo empecé en solitario de nuevo porque, o sea, de nuevo, ¿no? La primera vez que me lanzaba en solitario, por los problemas que tuvimos discográficos, firmamos un contrato un poco demoníaco. A día de hoy todavía estamos esperando un juicio para reclamar todos los derechos y todo. Yo no he visto nunca un euro de Doug McCrew. Entonces, tuvimos un contrato que no nos dejaban hacer nada. Y yo dije, ¿cómo? Digo, no. No me podéis quitar porque yo para mí la música ya era no solo una herramienta de diversión, también una herramienta de sanación para mí, ¿sabes? De vía de escape. No he pagado, gracias a ella no he pagado nunca a un psicólogo. No estoy en contra de ellos, pero no me ha hecho falta porque tenía esto. Entonces era como, tío, no me pueden quitar esto. Y empecé a hacer un disco, me apoyaron en ese PDK con el sello que sacaron, ese PDK Reco, para apoyar a toda la peña que tenían por aquí alrededor. Agradecimiento total por ello. Y por una experiencia, empecé a conocerme a mí solo, ¿sabes? A conocer mi voz, a conocer muchas cositas, ¿sabes? La verdad que no es mi disco preferido, pero sí es un disco que le tengo mucho cariño porque era mi, coño, era empezar yo solo. Comienzo, solitario. Y luego, pues ya puedo decir, después de esto surge el Maxi, ¿no? De Nacen en la Bruma, que sería como la antesala de la octava plaga. Y aquí pues ya se relacionan con otra disquera, ¿no? Esto es con Boa, ya. Exacto, eso fue con Boa. Conseguimos poder hacer cosas juntos, como grupo, sin que la anterior disquera nos jodiera. Y Boa nos ayudó, entre comillas, a sacar el disco. Yo es que no tengo nada bueno que decir de las disqueras, hermano. Bueno, pero prefiero no hablar mierda, ¿vale? Ajá. Pero bueno, más que nada porque la gente que hacemos música, por lo menos en mi época, lo último que pensábamos es que alguien quería engañarnos, tío. Yo, por lo menos yo tengo una manera de ser que quiero confiar en la gente, quiero... Y sigo así, ¿eh? Aunque me han metido muchas puñaladas, pero yo sigo creyendo en la empatía, sigo creyendo en la tolerancia, sigo creyendo en la gente, tío. Pero en el mundillo de la música es muy complicado encontrar esa transparencia y esa empatía. Es muy complicado. Todos buscan la manera de joder. Ellos nos ayudaron a sacar ese disco, la octava plaga, pero no se movió como debería haberse movido y no tuvo mucha pegada, como por ejemplo tuvo con los masacres. Aunque me parece un discaso, ¿eh? Hay muchas buenas producciones, muy buenas colaboraciones. Está muy bien grabado, que se lo grabamos y recuerdo fue con Jorge Gascon. Y bueno, Inspiración también lo grabé con él, con Jorge Gascon. ¿Cierto? Sí, ahorita que mencionas producciones, sí me sorprendió ahí ver una producción de Raiden, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, Raiden producía y producía muy guay, ¿eh? Nos gustaba, nos gustaba un montón, vaya. Porque ahorita, no sé, escucho a Raiden y en mi puta vida me hubiera imaginado que haya producido algo para Rojo Macri, ¿no? Es que el Raiden de esa época era otro tío. Sí, sí, sí. Estaba en otra onda. Él, pues, tomó un camino acertado para él y para su negocio y muy respetado, ¿eh? Muy respetable. Pero él era otro antes, llevaba otro rollos, ¿sabes? Era más hardcore también. Pero bueno, es como todo, tío. Ahora yo tampoco soy como antes. Exacto. ¿Sabes? A mí me encanta el reggae, me encanta el soul, me encanta el flamenco y me gusta la música, tío. Yo ahora ya lo digo, hermano, yo te lo digo. Si me tengo que poner rapero, soy el más rapero. Pero yo no me quiero... Para mí ser rapero, para mí, ¿eh? Te digo mi opinión. Para mí ser rapero, me estoy cerrando un montón de ventanas, de puertas, de... Yo soy músico. Lo que pasa es que es un músico que se ha criado con el rap y que si le ponen un rap por delante, pues, se lo marca de puta madre, tío. Sí. Pero me encanta hacer otras cosas, tío. Y tengo preparadas cosas que la gente no va a dar crédito. Oye, y luego, pues, justamente, después de la octava plaga, pues, pasa esto que estás comentando, ¿no? Porque, pues, uno obviamente se hubiera quedado con esa imagen de puto largo del hardcore, este, letras duras y todo esto. Pero, pues, después de esto surge mi toque de color, donde justamente es todo lo contrario, ¿no? Entre ritmos, este, toda la atmósfera que le quisiste dar a esto. Me la jugué. Me la jugué, pero me la jugué con todas las de la ley, tío. Porque yo quería, ¿sabes? Era como... No sé, tío. El músico que hace música, no es que no lo respete, ¿sabes? Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero el músico que hace música, por lo que pide la gente o lo demanda la gente, no es real. Para mí no lo es. Para mí el que es real no es el que es más rapero. El que es real es el que hace de verdad lo que siente, tío. Entonces yo me considero una persona súper real. A mí me han dicho muchas veces, tío, largo, es que el marketing, tío, es muy importante. Tú debes de hacer siempre lo mismo. Porque la gente suele encasillar, suele poner etiquetas. Como, yo qué sé, tío. Michael Jackson, Fittilofittipaldi. Te puedo hablar de tanta gente que hace como una misma línea. Y yo digo, ya, tío, pero es que yo me aburro. Es que yo necesito investigar. Me encanta la música. Quiero probar. Quiero volar. Y no lo hago porque voy a intentar esto. A ver si... No. Yo no intento nada. Yo lo hago. Que llega al mundo entero, pues bien, de puta madre. Que no llega, pues bien, de puta madre. ¿Sabes? Es como... Yo ya he ganado. ¿Sabes? Yo gano. Cada vez que hago lo que quiero, gano. Entonces, ya no, ¿no? Ya no ocurre esto, ¿no? Pero en mi época me ha llevado mucho... Me han recriminado mucho, ¿no? Como el hecho de yo empezar a cantar en el rap, ¿sabes? Que aquí fui de pionero. Fuimos... Bueno, yo solo no. Pero paralelamente, el gordo máster y yo empezamos a meter canturreos en el rap, ¿sabes? Y la peña, pues, era como... Tío, tío. No, el rap no es eso. El rap es lo que tú quieras. Va a ser lo que tú quieras el rap, ¿sabes? A mí me lo va a contar. Si he escuchado a Nate Dogg mil millones de veces con Snoop Dogg, ¿y qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Que es porque tú no sabes cantar? Vale, si esto se lo entiendo, que te dé coraje. Pero sí, mi toque de color para mí fue... Guau. Es decir, me lanzo... Porque ya en mi inspiración hay dos o tres toquecitos, ¿no? Hay... Que está Veneno. Hay temitas así un poco más entonado. Pero ya en mi toque de color dije, tío, voy a hacer un disco. Aparte, por esa época escuchaba Everlast, que era el tío este de... Coño, me he querido escuchando House of Pain, tío. Tío más hardcore que ese tío. Y cuando yo conocí su carrera en solitario, que tardé en conocerlo, que dije, tío, ¿este notas es de House of Pain? ¿En serio? Dije, a mí me sirvió, tío, eso. Me sirvió un montón de decir, por lo menos a no dudar, de decir, tío, si una nota que para mí es ídolo, ¿sabes? Una nota que ha hecho un montón de cosas guapísimas para mí y le suda a los cojones. ¿Por qué no me la va a sudar a mí, tío? Claro que sí, me da igual a la gente, tío. Y él me motivó mucho, sin saberlo, claro, por supuesto. Oye, supongo que más o menos a raíz de este material, donde ya experimentas con todos estos ritmos, surge el proyecto de la GRU. Buena. Sí, tío, que la GRU, muy guay, eran colegas. Bueno, yo conocí a Paul, a Emilio Sinclair, él me presentó al resto, a Román, a... Bueno, no, con Román ya lo conocía. Bueno, esto ocurrió mucho antes, ¿sabes? Esto ya es mi toque de color porque el Román se vino a la gira tocando el bajo conmigo. Yo creo que la GRU surgió como amigos antes de mi toque de color, tío. De verdad, me tengo que poner mi propia cronología porque no me... Sí, tío, vivo muy en el presente, compadre. Pero bueno, eso, la afinidad, tío, máxima, compañía muy guay, que le encanta la música. Y propusimos hacer un proyecto entre Emilio Sinclair y yo y contamos con Sili, con José. Él ha sido el que ha mezclado limonadas, el mezcló mi toque de color también, creo, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí, que lo mezcló él también, estoy sentido. Con él es una maravilla, ha sido una maravilla currar. Con ese tío, con Sili, con José Galeana, he aprendido un montón de cosas a cantar. Y mira que él no se puso a enseñarme, sino que gracias a sus maneras, yo cogí mucha información, tío. Y me ayudó muchísimo, tío. Muy guay. Bueno, ese proyecto de la GRU, increíble. Y paró porque... Por poca actividad, tío. Yo, la verdad, tío, no es por ponerme bien, ¿vale? Pero yo soy un último activo y si noto que no hay... Que no todo el mundo tira igual, me canso. Y me pierdo y me voy para otro lado. Pero no lo hago con maldad, lo hago porque necesito gente que esté a la misma para que yo, ¿sabes? Un barco no se mueve remando dos, se mueve y reman todos, ¿sabes? Ajá. Entonces eso se acabó. Pero sigo teniendo un montón de buen rollo con ellos y me hubieran encantado hacer más cosas, la verdad. Porque me flipaba, tío. Ya. Y pues después de esto, te preparas dos jarras bien cargadas de limonada junto al legendario, ¿no? Que ya, pues... Pues ahí siempre hubo como que esa amistad entrañable, ¿no? Junto al legendario y surgen estas dos limonadas. Eso ha sido de las experiencias más bonitas musicales que he tenido en mi vida, tío. Porque compartí música... Siempre he tenido mucho feeling con él, desde siempre. Desde los inicios de Don Mag, desde cuando nos conocimos. Perdón. Y... Y nos lo propusimos, tío. Vamos a hacer música juntos, tío. Somos los que estamos siempre juntos. Los más activos. Aparte, todo el mundo siempre nos decía... Tío. A mí siempre me ha gustado todo, ¿sabes? Pero... La gente, ¿no? La gente te viene diciendo... Guau, tú el legendario, tú el legendario. Pues eso se me queda grabado. Tú el legendario, tú el legendario. Pues venga, yo el legendario. Y sacamos el primer limonada. Y disfrutamos como... Cabrones, tío. Muy guay, tío. Y el segundo, pues vino también. Y ya no con tercero porque se acabó. Por cosas. Sí, sí, sí. Como todo. Ciclos. Claro. Oye, y luego, pues en este año llega el Big Isaac con este material que... Pues, ¿qué sería? Como en el 2018, ¿no? Lo empezaste a lanzar con lo que viene siendo Amor y Dedicación. Ahí fue como que lo primer eslabón de este material. Ese fue el primero. Lo elegí porque iba muy acorde con lo que quería. Con la mezcla que quería. Que era rap, reggae. Era lo que más me apetecía hacer. Lo que pasa es que ya luego... Vos lo distorsioné. Mira, el disco ha salido lo más natural. No tiene marketing cero. No lo he pensado en nada de lo que en el disco lo he pensado. Ha salido, ha surgido todo. Hasta el diseño. Yo le dije a mi hermano... ¿Es de tu hermano ese de diseño? Sí. Y ahí lo tengo que ir a ver. Te lo daría, tío. Encantadísimo ahora mismo, hermano. De verdad. Todo, tío. Fue muy surgido. Los temas, sobre todo, fue como paralelo a mi vida, tío. Porque casi siempre yo no tengo un ateresco. Yo soy el puto Largo y Isaac es el mismo tío. A ver, a mí nadie me ha enseñado a que había que distinguir. Yo no, yo sigo siendo... Yo soy la misma persona. Actúo de la misma manera. Sea Isaac o puto Largo. Entonces, estos temas han ido paralelamente a mi... A una transformación, a mi vida, ¿no? A unos procesos que he vivido, que han sido muy duros. Nada triste. Antes sí creía que eran tristes, pero ahora no. Porque ha sido puro aprendizaje. Y eso, al final se aprende del dolor, ¿no? Del sufrimiento. Y está todo, todo ahí. Todo. Desde que empecé hasta con cojones, hasta decir, ande voy con cojones, tío. Me los trago y acepto. No me conformo, pero acepto cosas que no puedo cambiar. Y vamos, vamos, vamos. Y eso, todo, todo, todo está ahí. Ha salido de una manera muy natural. Y la música, digamos, lo que lo envuelve, pues igual, tío, surgieron. Surgieron. No me quería, no me quería casar, en verdad. Cuando me di cuenta, dije, no me quiero casar con un mismo sonido. Que no, no quiero entrar en esa dinámica. Quiero, quiero ir por aquí. Pero claro, lo mismo te encuentras una de reggae, reggae roots. O te encuentras un danhol. O te encuentras un rock andaluz. O te encuentras un rapeo durísimo. Como otra mezcla, ahí con Morodo, que es rap, pero parece un tema con Juanito Macandé que nadie es capaz de decirme qué coño es. Porque no es inetequitable. Coño, no me sale la palabra. No se puede etiquetar. Ese soy yo, tío. No me puedo esconder. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, me sale... Bueno, si quieres seguir hablando de Bigaiza. Sí, 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 claro, pero... No, 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 adelante, dale, dale, dale. Lo que pasa es que ahora tengo un proyecto con un productor que se llama One Zero One Zero. One Zero One Zero. De Málaga, del Lolito. Un proyecto, es un EP de seis temas. Ya. Y son... Es rap. Pero rap... Bajo mi concepto, ¿sabes? Tengo temas muy pesados, pero con un... O sea, digamos que son muchos tipos de rap, ¿no? De los seis temas. Hay uno muy hardcore, otro más rollo de la Soul, el otro más rollo... Cojo varios estilos. Ajá. Lo que sí es igual es la lírica, el mensaje. Ok. El mensaje positivo a tope. No quiero dar otra cosa que no sea eso. Ya me cansé de canalizar las cosas de la manera que lo hacía. Ahora lo canalizo de otra manera y creo que tengo una herramienta súper bonita para poder dar al mundo lo que no hay. Sí. Que es buena vibración y positivismo. Pero metido en un concepto rapero máximo, ¿sabes? Sí. Y estoy deseando de compartir. Tengo un single, tío, que se llama Mueve, tío, que tengo ganísima, ganísima de sacarlo. Que todavía va a tardar un poquito. Sí, fíjate. Pues por ahí va la pregunta de... Pues ya esto es lo más fresco, este disco, pero... O sea, lo que estás después de este material es esto que nos comentas. Lo que estás trabajando. En lo que estoy trabajando... Bueno, ya solo trabajando con esto. Ya estamos en mezcla, vamos a Mastering, pero quiero hacerlo tranquilo. Quiero grabar un buen vídeo. Porque, bueno, con Big Gizer tuve la suerte de tener mucho apoyo. Mucha gente, tío, que creía en mí, que creía en mi proyecto. Y me ayudaron mucho, ya sea filmmakers, ya sean productores, las colaboraciones, tío. Pero de verdad que no hay fisuras, tío. Estoy contento de todo, de todo. De todas las colaboraciones que surgieron, con plan. De repente, hablamos... No sé, tío. Fueron cosas muy bonitas, tío. Con chiste, que lo conocí allí en Chile. Cuando lo conocí por mi amigo Semillas Kill. Hicimos un vínculo guapísimo, tío. Quiero mucho a ese tío. Ese tío es un alma súper bonita. Y con Morodo, que tenía mucho tiempo queriendo hacer algo. Es que todas, todas las colaboraciones, tío, han sido desde aquí. ¿Sabes? No han sido pensando en... Hostia, me voy a hacer una colaboración con este tío que tal y cual. Como se suele hacer, ¿sabes? En realidad, yo nunca he buscado eso. Yo siempre he buscado mi gusto. Hostia, me encanta este tío. Quiero hacerme algo con él. Está pegado. No está pegado. Me da igual. Me da igual, sí. No sé, tío, con Garolo, Baino, con Gianato, Schuster. Es que, tío, hay toda... El goge, por Dios. Mi... Malacayú, tío. Mi niño, tío. Es que todo. Riqui Hombre Libre. Es que todas las colaboraciones, de verdad, tío. Las amo. Las amo. Es algo que no volvería atrás ni tal cual. Lo único... Handicap, digamos, es que no lo he podido vivir. Las grabaciones las he podido vivir in situ, con ellos. Ha tenido que ser todo... Es lo único. Me encantaría haberlo vivido. Pero, bueno, así, así, ya está. Hay que aceptar. Oye, este... Pero, por lo que digáis el tío, me encanta, tío. Sí, tío. Estoy súper orgulloso de ese disco. Es del disco que estoy más orgulloso. La verdad. No porque sea el último, sino porque es que soy yo 100%. Sí, porque, pues, o sea, básicamente haciendo un recuento de los años desde los inicios hasta este material, pues, era lo que hablábamos acerca de la evolución de uno como persona, ¿no? Y, pues, en este material, pues, sí, es como que algo muy introspectivo y ya como que más madurecen, pues, en los temas que tocas y todo eso, ¿no? O sea, básicamente, pues, como tú dices, yo creo que tiene un valor muy especial justamente por todo eso que, pum, dejas ahí. Claro, tío. Es que, no... Mira, mucha gente me... Tío, largo de antes, largo de antes. Para empezar, técnicamente, yo canto y rapeo mejor que antes, tío. Yo no quiero volver a rapear peor. Voy a cantar peor. Aspecto dos. Yo tengo ya una edad. Yo no tengo ya 20 años. O sea, gracias a Dios he madurado y he aprendido, a base de golf, golpes, como se debe de aprender. Sí. Para que cale bien. He aprendido a canalizar de otra manera, tío. Yo ya no... Yo no me... Claro, claro que me enfado. Yo no soy un Buda, ni mucho menos, ¿sabes? Ya quisiera yo. Pero yo no intento... Ya cuando hago música, no intento enfadarme, tío. No intento... Aunque me molesten cosas, las hablo. Pero intento dar una solución. Intento dar esperanza. Intento... Para mí y para el que me escuche. No sé. No me hace falta ya gritar. No me hace falta... Para decir cuatro cosas, no hace falta gritar, tío. Yo gritaría mucho. Porque no sabía esto. Es lo que comentabas de que aprendiste a canalizar de otra manera, ¿no? Todo eso. Todas las emociones. Intentar canalizar con aprendizaje, sin daño. Sí, tío. El aprendizaje... Es que, tío. Yo he estado muchos años dándole vueltas en bucle a las cosas, tío. Sin saber... Buscando fuera... Cómo cambiar mis cosas. Pero no... Hay que entrar dentro. Exacto, man. Yo no... A mí nadie me ha enseñado eso. Eso ha venido con la vida. Entonces, a mí cuando se me ha aparecido en mi vida... Este momento de conocerme a mí mismo, de... Pues lo he cogido y lo he abrazado con... Jodidamente fuerte. Porque no es fácil. No es fácil ir a dentro. Ni es fácil aceptarse. Ni es fácil quererse. Ni darte cuenta, tío. Entonces, a mí me tocó y... Y doy gracias a ellos, tío. Porque, ya te digo, no quiero dar pasos atrás, tío. Yo no quiero volver a ser el largo de antes. No pidan. Me da igual. El largo de ahora te puede hacer lo mismo, pero bien hecho. Oye, hermano... Es mi opinión, ¿eh? Sí, no, no, no. Claro. Y respecto yo, a la peña que quiere escuchar el largo de antes, le digo, tío. Pues ponte los masacres en pares. Que para eso está. Exacto. Pientamelo. Explótalo. Claro, tío. Yo no quiero inmadurar. Quiero seguir para adelante. Yeah. O sea, ¿en dónde pueden estar atentos de lo nuevo que vaya surgiendo? ¿En qué redes estás más activo? ¿Dónde pueden escuchar lo nuevo que vaya a servir? Mira, por... La única red que tengo es Instagram, tío. ¿Me puedes creer? Bueno, Instagram, tengo mi Spotify, tengo mi canal de YouTube. Pero redes, redes, solo tengo Instagram y espero que con fecha de caducidad. No me gustan las redes, tío. Nos aleja de lo que somos, tío. Sí. Un montón. Y te digo, no quiero cortar el rollo a nadie, tío. ¿Sabes? Cada uno que haga lo que quiera. O sea, la peña, mis colegas me dicen, tío, pero es que te alejas del mundo. Digo, no, tío, me acerco a mí. Yeah. Me acerco a mí. El mundo quiere tirarse por el barranco que se tire. Yo no me voy a tirar. Yo primero voy a evaluarlo. Si me merece la pena tirarme o no. Me gusta tener un pie dentro y fuera de la matriz, tío. No quiero ni ser un apestado y el flipado este espiritual, ni tampoco quiero ser un borrego. Quiero estar en medio, tío, porque hay cosas de borregolandia que me siguen gustando. Mantener un balance, ¿no? Claro. El término medio, tío, lo decían los filósofos, tío. Los filósofos no eran cualquiera. Sócrate, Platón, todas estas peñas decían que la perfección, si existiera, sería el término medio de las cosas, ¿no? Y a mí se me quedó grabado eso. Es verdad, tío, el término medio, tío. ¿Por qué hay que decir no y sí? O vamos a quedarnos en gris, tío. Por eso me lo llaman largar el gris. Oye, hermano, ¿tú es que no te mojas? Yo me he mojado tantas veces, tío. Claro que me mojo. Yo me mojo. ¿Tú quieres saber? Pregúntame. Yo me mojo y digo lo que siento. Pero sí es cierto que a la hora de moverme, intento estar en medio y mirar a ambos lados. Es como cuando alguien te da su opinión. Yo quiero saber, en una trifulca, ¿no? Yo quiero saber la opinión de los dos, pero no me basta porque no tengo mi opinión. Yo puedo sacar una en conclusión de los dos, pero mi opinión no está. No he estado yo presente. Para mí es la más importante, ¿sabes? Porque cada uno vive las cosas de una manera, tío. Para ti que se caiga un lápiz puede ser con tu toque. Y para mí puede ser, bueno, y para otro puede ser también importante. Es que cada uno tiene una manera de absorber. Exactamente. Hermano, tres preguntas. La primera, un clásico del rap, en tu caso, pues de España, que recomiendes que desempolven. Ya sea track o un disco. Vaya preguntazo, ¿eh? Es que hay tantas cosas que me han flipado. O damos tu top tres. Mira, vamos a quedarnos con Solo Lo Solo, tío. Me voy a quedar con Solo Lo Solo porque realmente, como te he dicho antes, esa peña, tío, me ha hecho flipar tantas veces, tío. Con todo, desde el primer disco, retorno al principio. Mira, yo sensibilidad máxima, ¿vale? Yo cada vez grigo algo que me pone, esto es para arriba. Retorno al principio, eso fue, ¿what? ¿Cómo? Esto sí es mezclar con flamenco, con arte. Esto sí, colega. Lo demás son intentos. Pero esta gente han conseguido hacer mezclas brutales, sin alejárselo del rap. Porque más rap que eso. Bueno, después el quimera, tío. El quimera, boom, te explota la cabeza. Ahora dices tú, hostia, por aquí se ve menos rap. Pero sigue siendo rap. Pero guau, qué coño, qué maravilla, tío. Y ahora después, te sacan el todo el mundo lo sabe. Apaga. Y vámonos. Mira, se retiraron. Y yo, a mí me dolió, ¿eh? Me dolió un montón, de verdad, como consumidor. Sí. Pero dije, oh, cabrones se pueden quedar a gusto. Porque han parido tres discazos, tío. Que ya quisieran otros que han sacado 500. Sí. Brutal. Entonces me quedo con ellos. Si hay que desempolvar, desempolvemos a solo los solos cualquiera de sus discos, hermano. Porque son brutales. Yeah. ¿Sangre nueva, hermano? ¿Talento emergente que recomiendes que lea una escuchada? Mira, cosas. Te voy a dar un top tres, ¿vale? Porque cosas nuevas, mira. Para empezar, bueno, nuevo. Es que nuevo, nuevo. Peña que no se conoce. Sí. Tanto. Porque este chico, por ejemplo, que te voy a hablar, no se conoce tanto. Núñez. Es un tío, para mí es un referente. Lo he hecho un montón de menos porque siempre tenía mucho contacto con él. Pero hace un montón de tiempo que no tengo contacto. Ese tío es una máquina, rapeando una máquina, haciendo música, componiendo, tocando el piano. Es brutal. Otra peña. Así, nuevos, que me mole. Hostia, pues el soccer y el hermano de Málaga me molan mucho ese rollo, tío, que hacen. Raperos, hardcore. Me recuerdan mis tiempos, tío. Ellos me molan mucho. Y quién más, tío. Es que después me da coraje porque se me olvidan. Estas cosas las tenía que tener más presente. Así que me guste. Nuevo. Bueno, nuevo, que no se conozca mucho. Bueno, esta gente del soccer se conoce más que en Núñez ahora mismo porque están los chavales. Pero lo he dicho por nuevos, en verdad, porque yo a lo mejor pues llevan un poquito menos de tiempo. Bueno, llevan también una pichadilla, ¿sabes? ¿Quién más, tío? Largo, tío. Qué mal. No sé, aquí en Sevilla también hay el José López, tío, Rimster. Que se llama ahora. Le siguen muy poquita gente, tío, porque ha cambiado el perfil. Rimster. R-I-M-S-T-E-R. Ese pibe rapea que te caga. Tiene un sentido de la música muy guay y unas ideas, una mente muy bonita, tío. No sé, tío. No recuerdo ahora sin de pronto... Bueno, a Eneas, un chico de Granada que flipo como rapea ese cabrón, tío. Me voy a hacer un tema con él dentro de poco. Yeah. A Eneas. A Eneas. A Eneas, ok. A Eneas. Tal como suena. Y algo que estés escuchando actualmente que recomiendes independientemente del género. Tío, es que yo soy muy particular, hermano. Yo estoy escuchando... Mira, bueno, ahora estoy explotando una playlist que se llama Rap Jazz. Que viene con los temas que no sé quién coño la ha hecho, pero a mí me alimenta todos los días. Pero bueno, vamos a la playlist. No quiero hacer tampoco promos. Mira, escucho mucho a Laguna Pai, que los amo. Son un grupo de reggae de Perú que hacen una música muy positiva, muy consciente, muy despierta y genial. Hacen un musicón. El tío canta que te cagas. Es una pasada. Después me salto al rap y lo último que he reventado, que lo sigo reventando, en verdad, que tiene ya unos años. Es el disco de Kendrick Lamar. El Damn. Damn se llama. Ah, ok. Yeah. Me parece brutal. Me gustan... No sé, yo escucho mucho a Kendrick, escucho a Joey Badass. Escucho también a G. Cole. Escucho el rap de antes también. Pero lo que más estoy escuchando es eso, tío. Laguna Pai. Es que siempre lo digo. Y el Camarón. No sé si conoces Camarón. De flamenco, ¿no? Sí. Yo es que ya te digo, soy muy ecléctico, tío. A mí me encanta. Y me gustan los popurrí, ¿no? Como le llamamos nosotros. Me gusta, yo llevo en el coche, pues, Camarón, Laguna Pai, el Kendrick Lamar, cositas así, ¿sabes? Ajá. Martí del compás, llevo cosas muy random. Excelente. Oye, mi hermano, pues, la neta, chingo de gracias. Chingo de gracias por tu tiempo, por contarnos, este, pues, muchas cosas tan interesantes de todo el camino recorrido. Este, pues, sé que mucha pandilla acá en México sigue tu trayectoria desde los inicios. Entonces, yo sé que va a resultar demasiado interesante todo lo que nos contaste. Y, pues, nada. Para mí es un orgullo, ¿no? Agradecido, hermano, porque seas parte de esta saga de podcast. Qué bien, tío. Para mí es un placer, de verdad, también. Y un placer sentir tanto amor de allí de México, hermano. Siempre, por lo mexicano, hermano, yo lo amo. Me encanta mi primera experiencia allí. El choque cultural, lo que viví allí, la primera vez que pisé aquello, la primera vez que fui a un museo y vi las cosas desde otro punto de vista, no el que nos enseñan aquí, por desgracia. O sea, para mí fue súper importante, de verdad, ¿eh? La primera vez que salí de mi país fue a México y me cambió la vida, la verdad. Fue algo, algo, ese choque, ese choque cultural, ese, no digo choque cultural porque es choque en nuestras culturas, ¿vale? Pero para mí sí fue un choque porque creía que las cosas eran de otra manera, ¿sabes? Y cuando llegué allí y me sentí tan de allí como de aquí, ¿sabes? Porque al final somos de todos lados, ¿no? Y todos somos uno, tío. Todos venimos del mismo sitio, ¿sabes? Entonces, pero vi la realidad de México, vi lo que vivía México, lo que había vivido México hace muchísimos años. Bueno, todo, todo de golpe, pues imagínate, un crío que yo tendría 19, 20 años cuando hice eso. Sí. ¿No? O 20, bueno, un crío, no me acuerdo exactamente cuánto. Me petó la cabeza, tuve una pequeña crisis, pero que me, como siempre las crisis son las que te ayudan, ¿no? Pero de ahí entendí mucho más las cosas, ¿sabes? Entonces, bendiciones, tío, para México siempre, lo llevo en el corazón. Estoy deseando devolver. Sí, ya, que lo sepa. Excelente, hermano. No, pues nos estamos viendo y escuchando en un martes de podcast con el Puto Largo en la Rapper Day. Mucha paz y mucho amor para todos. Amor del bueno. Saludos, hermano, estamos pendientes. Saludos. Pues este fue el episodio número 79 en compañía de mi homie Puto Largo. De nueva cuenta, un chingo de gracias para este carnal por haberse dado el tiempo de ser parte de esta saga de podcast. Chido para toda la pandilla que está al pendiente. No olviden suscribirse. No olviden activar la puta campanita. No olviden comentar a quién les gustaría que invitáramos, qué les pareció el episodio, etcétera, etcétera. Dar like y todas esas madres. No olviden que pueden escuchar los 79 episodios que estaban hasta la fecha en las diferentes plataformas de streaming, tales como Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Amazon Music y, por supuesto, YouTube. No olviden seguirnos en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Metraflog, este, como Rapper Day. Y pues nada, truchas el próximo martes que vamos a tener un invitadaso de lujo carnal de los Heavyweights de Mex. Truchas, truchas el próximo martes. Y pues nada, nos estamos viendo y escuchando en el martes de podcast de Rapper Day. Chau, chau, chau.